Por mirar tu rostro y tus manos tocar Por poderte abrazar No puedo esperar, no puedo esperar Por cargarte en mis brazos, tus mejillas besar Y tu vida celebrar No puedo esperar, no puedo esperar Para estrecharte entre mis brazos Para brindarte todo el corazón Llenarte de ternura y amor Y defenderte En las pantallas de la vida Y en las tormentas que vendrán Aquí mi fuerza siempre estará Qué bueno ser tu mamá Tus primeros pasos, tu primer hablar Tu sonrisa al buscar No puedo esperar No puedo esperar Por estrecharte entre mis brazos Para brindarte todo el corazón Llenarte de ternura y amor Y defenderte En las batallas de la vida En las tormentas que vendrán Aquí mi fuerza siempre estará Qué bueno ser tu mamá Tu alegría Tu alegría es demasiado Parece una eternidad No puedo esperar Para estrecharte entre mis brazos Para brindarte Para brindarte todo el corazón Llenarte de ternura y amor En las pantallas de la vida En las tormentas que vendrán Aquí mi fuerza siempre estará Qué bueno ser tu mamá Llenarte de ternura y amor Llenarte de ternura y amor